Como tú no hay na' que lo que tú me da Tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na', que lo que tú me da Tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ella, no siente nada, no me habla, no me besa Oh, cuando la miro, solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay nada, que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero bailar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar, porque tú me haces faltar Como tú ninguna, de eso no hay duda Subiré hasta el cielo y te llevaré a la luna Como tú me besas, linda princesa Dale, vengo unido esta noche, tú serás mi presa Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay nada, que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero bailar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar, porque tú me haces faltar Como tú no hay nada que es lo que tú me das, tú me haces volar, contigo quiero estar ahí, ahí. Como tú no hay nada, bésame sin parar, no te dejo de amar porque tú me haces faltar. Mamacita, vamos al grano, yo sé que te gusta de loco y van, a darle asesor en la bici y después en el oscuro comer los motiscos. Voy a darte de lado por todos los costados, señorita, usted no me engaña, eres vitamita, que rompe montaña. Me tienes loquito y desquiciado, con ese cuerpito caramelao, yo quiero tenerte, comerte, restarte, baby, aquí a mi lado. Arrebatado, me tienes linda, no hará que yo me rinda, no me quita, yo probaré, mami, todo lo que es porque tú me brindas. Como tú no hay nada que es lo que tú me das, tú me haces volar, contigo quiero estar ahí, ahí. Como tú no hay nada, sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque tú me haces faltar. Como tú no hay nada que es lo que tú me das, si tú me haces volar, contigo quiero estar ahí, ahí. Como tú no hay nada, sígueme sin parar, no te dejo de amar porque tú me haces faltar. Hola, hola, tschulde. Wir sind von Italo Brothers und wir machen gerade so eine kleine Rundfahrt und sammeln Leute ein und zeigen ihnen unseren neuen Single. Hättest du Bock dir die anzuhören? Voll bin ich dabei. Nein? Geil, 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 geil! Una vez una ronda, voy a hacer una vez aquí. ¡Todo bien! ¡Ext? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!